Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Astonizanos y vive el rock Soy el fin de la flor que es la verdad No quiero vivir, que a la ciudad de aquí No he podido controlar, que a la ciudad de aquí No he podido controlar, que a la ciudad de aquí No he podido sletar por, que a la ciudad de aquí No salve a que a la ciudad de aquí Nombrano es todo café, que a la ciudad de aquí No he podido probar en la ciudad de aquí No sueldo los neY II SRIS No hay podido admirar que elcir del corazón ¡Es una vez en la ciudad de aquí! ¡Es una vez en la ciudad de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!